Empezamos escribiendo versos Para que veas que onda con estos perros Esos versos son los que te aplastan el cerebro Son los que te dejan hueco Tengo tratando de enseñarte Y dejando en las calles arte Para deslumbrarte Mejor que se callen y no hablen Los que no saben Si no quieren terminar Muertos con el filo de un sable Le seguimos dando Y con orgullo la llevamos Chingón Para que cargar Pistola, machete o cañón Si tengo lo mejor El hip hop la evolución El rap es lo chingón Y el grafico y la expresión Le seguimos dando Y con mil que rayando Haciendo el graph de mente Que es mortal en tu mente Y potente Seguimos avanzando siempre fuertes Vamos dando y dando Los dientes y siete carrifando Juntos soy el deco Con el micro hermano Y los demás Con el aerosol rayando Con mi crew avanzando Con artes de mujeres Capitura de un chilega A mi maestra Mi crew es la que te deja la cabeza hueca Y usted cuídese y no ande cuidando Y este es como mi tercer paso Me seguimos dando duro Como cuando taggeamos en un muro Aunque somos los mejores Te cagarás en los calzones No te doy explicaciones No debemos retornar Ni tampoco de parar Hay que darle duro En el callejón oscuro No debemos retener Ni retroceder Hay que darle con ánimo Para llegar A lo más altísimo Al tanque Yo seguí en el trasplante Pero soy un papón Que se amante en un sillón Con su camarada Que el deco Y seguimos en el movimiento